¿Cuál es la última carrera? Porque nosotros sabemos, cada uno en su casa sabe los problemas que tiene con el equipo, con la moto, todo lo que hemos trabajado y bueno, infinitamente ya te digo, ya en el Fuente Álamos pusimos las cosas en su sitio, ya vimos que lo teníamos todo prácticamente para ganar y bueno, este fin de semana venía por todas, me he esforzado todo lo que he podido y bueno, la verdad que esta victoria es muy importante para mí. Gracias. 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 Gracias.